Hola, soy Andal Cabrera y esta vez me encuentro en el Día de las Madres, en la casa de mi Dios, Fladesmiro, también. Acompáñenme pues a disfrutar de este gran día con mi familia. Estoy seguro que en esta vida, el amor más puro es el de mi madre. Acá estamos en la casa de mi hermano Fladesmiro, a quien lo apreciamos mucho, a mi hermano. Es muy bueno, nos aprecia a todos por igual y nos ha llamado por el Día de las Madres. Le agradezco mucho a él y a mi cuñada y Jessica, a mi mamá y a todos mis hermanos que se han reunido. Le hemos pasado muy bonito el día de ahora. Gracias. Estar reunidos con todos mis hermanos y pasarnos también un día que es especialmente el Día de las Madres, el Día Domingo mañana y quiero felicitarlo en primer lugar a mi mamá y a mi hermana y a mis cuñadas que estamos viviendo. Y a todos por igual. Feliz Día Mamá, que lo pases de lo mejor este día domingo por celebrarse el Día de las Madres. Gracias. Lo cumplan bien el Día de las Madres. Gracias. Ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos. Que nunca te falte nada. Porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que ya exista en este mundo loco. Gracias. Agradecer a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa, a mis cuñadas, a mis hermanos por estar presentes. Quizás el día de mañana es lo que le queda total. No podemos reunirnos en ninguno de los hogares. Pero gracias a Dios nos hemos podido reunir el día de hoy. E infinitamente le las gracias a nuestro Señor por permitirnos estar en este día acá reunidos en mi casa. Les agradezco infinitamente a todos, a todos los beneficiarios. A todos que han llegado a mi casa el día a compartir una belleza por el Día de las Madres. Señor, te bendiga, hijo. Gracias a Dios por dar la vida en primer lugar en la salud. Lo agradezco de corazón a Dios. Y gracias también por invitar a nuestro hermano Maremiro a compartir el día de hoy una comidita. También estoy muy agradecido yo y mi familia. Y un saludo especial para mi mamá Victoria Vázquez Ruiz. Y para todas mis hermanas, mis cuñadas y para todas las madres de este mundo. Muchas gracias. Le doy gracias una vez más a Dios y que le siga dando vida, salud. Y que un día también sigamos el camino de Cristo. Gracias, hijo. Señor, te bendiga. Gracias, tío. Felicidades. Bueno, es un día muy importante para todas las mujeres que son madres. Que gracias a ellas tú me estás grabando en este momento y yo estoy participando en este momento. Es un día muy especial yo creo que para todas las madres. Es especial para mi mamita y para todas mis hermanas, mis cuñadas y para todas las madres del mundo. Es el de mi madre que me llenó mi infancia de caricias y sus consejos me siguen en mi andar. Este es el de mi madre que me llenó mi infancia. Y yo creo que para todas las madres del mundo. Es el de mi madre que me llenó mi infancia y sus consejos me llenó mi infancia. Y por acá estamos con una bella señorita, la cual va a cantar hoy día. Ya cantamos el cantar. Y por aquí nos encontramos también con mi primo Andy, el cual nos va a decir unas palabras. Un feliz día para todas las mamás. ¿También Danielito? Un feliz día para todas las mamás. ¡Feliz día para mamá! Y hoy a Dios yo le ruego, que tú nunca me faltes, y que en tus brazos amantes, puedas yo descansar. Y hoy a Dios yo le ruego, le ruego por mi madre, y que en tus brazos, y que en tus brazos amantes, pueda yo descansar, pueda yo descansar. Y para finalizar queremos agradecer a todos por su participación en este día. Y un feliz día a todas las madres.